¿Usted se imagina ir manejando y que de repente usted está ahí que se atraviese un elefante? ¡Ay no, qué miedo! Señores, pero eso le pasó. Miro ahí a unos conductores de verdad en Montana que se quedaron paralizados cuando vieron caminar entre los autos a este paquidermo que pertenece al Circo Mundial de Jordania. El elefante obviamente se escapó y parece que decidió hacer turismo para conocer la ciudad. Hasta se le vio ir al baño en el césped de un vecino. Después de darse un buen paseo, los dueños de este elefante lo acorralaron y lo llevaron de regreso al Circo Sano y Salvo.